Yo tenía muy claro que el teatro es mi pasión, pero como que no había encontrado el lugar. Algo que me representa a mí es que siempre estoy en constante búsqueda de aprender algo nuevo. Cuando empieza la obra, lo primero que ves es la escenografía. Entonces, para mí es el momento más importante de una obra de teatro. Creativamente buscamos llevar a la gente a vivir una experiencia donde se sorprenda. Es de las cosas más importantes, que tus maestros se dediquen a eso para que puedas involucrarte más y que te den chance de verlo no solo como espectador, sino también como diseñador. Soy Diana Izurieta y estudié la especialidad en diseño escénico en Centro.